Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo han estado? Bienvenidos de nueva cuenta a este taller, a este canal donde hablo un poco de pintura y de arte. El día de hoy vamos a hablar de uno de los grandes pintores del barroco, si no es que el culmen de la pintura barroca, y sin lugar a dudas el mejor pintor holandés en la historia de este país. Me refiero ni más ni menos que al grandísimo Rembrandt Hammersen von Reing. Vamos a ver algunas curiosidades de su vida, algunos datos que tal vez no conocían, o tal vez sí, pero cualquier excusa es buena para hablar de este extraordinario pintor que ha dejado una huella indeleble en la historia de la pintura, de la técnica y de las artes plásticas y por qué no, de todo aquello que involucra el género humano, el grandísimo Rembrandt van Reing. Número 1. Rembrandt nació un 15 de julio de 1606 en la calle de Wedestig, en la ciudad de Leiden, siendo el octavo y penúltimo hijo de un molinero y el único de sus hermanos que se dedicó a la pintura. El resto de su familia, en cambio, se dedicaron a labores artesanales como la panadería, la zapatería o el mismo trabajo en el molino familiar. Número 2. El nombre de Rembrandt era muy raro en la época que nació el pintor y probablemente es una variante del nombre de su abuela Remilla. Algunos historiadores han especulado que los padres del artista esperaban el nacimiento de una niña. Número 3. En sus primeros años como un pintor semiprofesional, Rembrandt hizo equipo con otro contemporáneo, el pintor Jan Liebens, siendo ambos alumnos del pintor Peter Lassman. Este par de pintores montaron un taller común creándose fama en Leiden de ser una joven y noble pareja de artistas. La estrechez de esta relación y las pocas posibilidades que les daba su economía los obligaban también a compartir los modelos, por lo que no es raro encontrar personas comunes así como temas en la obra de ambos pintores. Número 4. Hacia 1628, el secretario del príncipe Federico Enrique de Orange visitó el estudio de la pareja de pintores, llevándose una viva impresión de su trabajo, razón por la cual decide patrocinarlos y facilitar el traslado de Liebens a Inglaterra, al mismo tiempo que promociona la obra de Rembrandt en su natal Holanda. Número 5. Jerry Doe, el primer alumno de Rembrandt, tenía una compulsión por la higiene y el orden dentro de su taller, negándose a trabajar si había motas de polvo flotando en el aire y evitando al máximo las visitas a su estudio, incluso si se trataba de posibles clientes. Algunos historiadores actuales han señalado que probablemente padecía de un trastorno obsesivo-compulsivo. Aunado a esto, las obras de Doe son muy escasas debido a que este autor trabajaba con una pulcritud que solía desesperar a su maestro, es decir, al mismísimo Rembrandt. Número 6. El 5 de junio de 1633, Rembrandt se compromete de manera oficial con Saskia van Ullemburg, de entonces 21 años. Huérfana de padre, Saskia había quedado al cuidado de su primo, Hendrik, Badge y Ullemburg, un marchante de arte cercano al pintor. Sin embargo, tanto Hendrik como el resto de su familia se oponían a este matrimonio aduciendo que Rembrandt era de un origen demasiado humilde. Oponiéndose a esta negativa, Rembrandt y Saskia continúan con el plan de su boda que se realiza el 22 de julio de 1634. El año siguiente, Rembrandt pinta autorretrato con Saskia y aunque algunos historiadores han querido ver en esta obra una alegoría a la parábola del hijo pródigo, otros la consideran una conmemoración del éxito del amor sobre los prejuicios sociales. Que envidia, ¿no? Después del matrimonio con Saskia, Rembrandt sube un considerable número de escaños sociales, lo que le permite cierta holgura económica. Es en esta etapa que empieza a aficionarse por las antigüedades y a asistir a subastas donde se hace una reputación de derrochador empedernido. Número 9. La mayor parte de los ingresos de Rembrandt provenía de la venta de grabados para lo cual desarrolló una técnica sin precedentes en el mundo de la gráfica. La popularidad de su trabajo llegó al nivel que una sola estampa del autor holandés era valorada por precios por encima de la pintura al óleo de sus contemporáneos. Número 10. Recientes estudios sobre la figura del pintor holandés han puesto de manifiesto que éste compartía la afición por el teatro de otros pintores del barroco como fueron Caravaggio o Rubens. Jan Six, coleccionista y comitente de Rembrandt, solía acompañarle a las puestas en escena de obras del dramaturgo Joss von Baudel. La influencia de los gestos propios del teatro de la época ejercieron un enorme influjo en la pintura de este genio holandés. Aunque también podemos decir que es de los Países Bajos, ciertamente. Número 11. En 1642, Rembrandt pinta la compañía militar del capitán Franz Van den Cook y el teniente Willem Bas Rutenburg, siendo rebautizada por la crítica francesa como La Ronda de Noche. El origen de este título surge de una equivocación de interpretación debido a que en esa época el cuadro estaba tan deteriorado y oscurecido por la oxidación del barniz y la suciedad acumulada que se pensaba que era una escena nocturna. Número 12. La Ronda de Noche presentaba un nuevo concepto en los retratos grupales holandeses pasando de la estabilidad geométrica a un caos controlado por el pintor. Un tratamiento pictórico que desconcertó a los profesionales contemporáneos y que popularmente ha pasado a la historia como el motivo del declive en la carrera de Rembrandt. No obstante, esta idea surgió a partir de la película Rembrandt del director Alexander Korda, la cual no estaba basada en ningún estudio serio sobre la vida del pintor. Actualmente los historiadores de arte se muestran de acuerdo en que, aunque distinta a todo lo anterior, la obra tuvo un buen recibimiento tanto del público como de la crítica. Algunos aspectos que utilizan para argumentar esto son que todos los retratados pagaron en tiempo y forma, la obra se mantuvo colgada en su lugar de origen durante más de 70 años, y que además Franz Vanningkuk y otros participantes en el cuadro ordenaron distintas miniaturas y acuarelas para conmemorar su aparición. Si acaso, las quejas que se recogieron en el momento de la presentación de esta obra iban en torno a que era muy complicado reconocer a los diferentes participantes de esta puesta en escena, algo que era muy importante cuando querías presumir tu estatus social frente a tus vecinos, tus amigos o tus familiares. Esta situación se solucionó repintando un escudo encima del obra original con el nombre de todos los participantes. Número 13 En el traslado de la ronda de noche de su lugar original al ayuntamiento, se tomó la decisión de cortar parte de la obra, un hecho de violencia oficial que ha pasado a la historia negra de las artes. En esta acción se perdieron un arco en la parte superior, espacio debajo de los personajes y parte de los extremos izquierdo y derecho, mutilando al menos a dos soldados y una barandilla que tenía como objetivo dar la sensación de profundidad. Número 14 El 14 de junio de 1642, fallece la amante esposa de Rembrandt, Saskia van Heulenburg, tras una prolongada agonía, presa de la tuberculosis y la debilidad de su último parto. De este modo, Rembrandt entierra a su esposa al lado de sus padres y tres hijos que murieron en su primera infancia. Le sobrevive su último hijo, Titus, que fallecería poco antes que su padre. La muerte de su esposa representa un duro golpe para el pintor, quien empieza a caer en una profunda tristeza. Número 15 El testamento de Saskia dividía su herencia en partes iguales para Rembrandt y su hijo Titus, bajo la condición de que Rembrandt nunca volviera a contraer matrimonio. Una situación que este artista solucionó manteniendo una relación no oficial con la tutora de Titus, Jerte Dirks. Sin embargo, la familia de Saskia reclama el incumplimiento de la cláusula familiar y de este modo exige la devolución del dote matrimonial. Al mismo tiempo, Jerte demanda a Rembrandt por incumplimiento de promesa matrimonial. Rembrandt monta una contrademanda debido a que Jerte empeña las joyas de Saskia como si fueran suyas. Finalmente, la familia de Saskia sede y Jerte, aquejada por episodios psicóticos en uno de los cuales agredió a Rembrandt con una espátula, es internada en el asilo mental de Gouda, una cárcel disfrazada de hospital en la que la ex amante de Rembrandt es recluida, aunque el pintor se ve obligado a pagar una pensión de 200 florines anuales para la manutención de la autora tutora de Titus. Número 16, después de esta situación con Jerte, Rembrandt empieza una relación con su antigua sirvienta, Hendrik Stoffels, quien junto a Titus lo emplean para que de este modo pueda escapar a sus acreedores. No obstante, este romance dura muy poco, ya que en el año de 1662, Hendrik fallece y Rembrandt se ve obligado a vender la lápida de Saskia para solventar los gastos del entierro de Hendrik. Número 17, varios historiadores de arte coinciden en que la última obra de Rembrandt es el autorretrato de 1669, concluyendo la serie más importante de autorretratos que un autor haya realizado en cualquier época. Número 18, en 1939 la ronda de noche y la colección del Rey Museum fue trasladado al castillo de Rathburg, ante la amenaza de una invasión alemana. El registro del traslado fue realizado por el capitán Josef Holden. Sin embargo, los bombardeos cercanos al castillo obligaron a trasladar la obra, primero a las costas del Mar del Norte y finalmente a las cuevas de la colina de San Petersberg. La obra fue desmontada y enrollada y no volvió a aparecer al público hasta 1945. Número 19, en 1975 el profesor William de Rake apuñaló la ronda de noche en repetidas ocasiones, declarando que Vanning Cook era el demonio en persona, lo cual provocó una restauración general de la obra. No obstante, en 1985 uno de los visitantes del museo arrojó ácido a la pintura, provocando una nueva restauración y la toma de medidas de seguridad estricta para proteger esta sala de exhibición. Número 20, en 1986 el gobierno holandés financía lo que se llamó el proyecto Rembrandt a cargo de Ernst van de Wettering. Este tenía como finalidad fechar, comprobar y catalogar las obras pintadas por el autor fuera de toda duda. Para esto se utilizó el trabajo no sólo de profesionales del arte, sino también de las ciencias y otros estudios como la de endocrinología, que nos permite saber la fecha exacta de la madera en la que algunos cuadros estaban pintados. Anterior a este proyecto, muchas obras de los alumnos de Rembrandt eran consideradas obras de su maestro, como es el caso del Hombre del Yermo Dorado, actualmente atribuido a uno de sus alumnos. El proyecto Rembrandt, hasta el año 2015, habría fijado 340 pinturas, como la obra completa del autor, recuperando 60 cuadros cuya autoría estaba en duda. La última curiosidad, la número 21, es que en el año de 2016, una compañía de publicidad lanzó el proyecto The Next Rembrandt. Esta tenía como finalidad utilizar un software de reconocimiento facial sobre 168,263 fragmentos de 326 obras del artista, con la finalidad de crear un algoritmo que adivinara cuál y cómo estaría pintada una obra de Rembrandt. Para obtener la pieza, se utilizó una impresora 3D que imitó el acabado pastoso del maestro holandés. La obra resultante está expuesta en la galería Lossiengrasch de Amsterdam, y ha sido motivo de disputas entre diferentes críticos que la catalogan, desde una ocurrencia hasta una aberración y una afrenta a la obra de este pintor. Estas son algunas curiosidades sobre este enorme pintor, este grandísimo pintor de los Países Bajos, Rembrandt van Rink, un extraordinario pintor, un extraordinario grabador, y probablemente uno de los grandes dibujantes, si no es que el mayor dibujante que ha existido en la historia de las artes. Como verán, son algunas curiosidades, no vamos a hablar tanto de la biografía, ya que hay muchos documentales, mucha información sobre este artista, pero tal vez ustedes no conocían estas pequeñas, estos pequeños detalles de su vida, que la vuelven tan apasionante, tanto como su obra, o como toda su carrera. Desde la Ciudad de México, ah, es cierto, les recuerdo, próximamente voy a estar lanzando la convocatoria para algunos talleres que voy a dar en un espacio particular, voy a volver a relanzar la convocatoria para el de Caravaggio, y por qué no, podríamos hablar un poco sobre un taller sobre Rembrandt, claro que sí. Desde la Ciudad de México, soy el Dr. Francisco Soriano, les mando un abrazo, un saludo, y nos vemos la semana que viene. Sigan pintando, y hasta luego. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!